Son dos jugadores que conozco bien, porque vienen de la cantidad del Barcelona, jugadores que creo que los podemos poner dentro de un capítulo de una política de activos que estamos generando. Charis, un central zurdo que tiene muy buena salida de balón, un jugador con mucho equilibrio, defensivo, creo que es un jugador con mucho potencial, evidentemente es un jugador de futuro. Es una posición que hoy en día en el mercado es muy complicada y compleja de encontrar, la del central zurdo, y es un chico que además su evolución en los últimos años ha sido muy buena. Ya está en la selección marroquí y pienso que, repito, lo tenemos que ver dentro de ese contexto de jugador de futuro, que seguramente este año nos va a ayudar dentro del plantel, porque además creo que dentro de los centrales de experiencia que tenemos, esa juventud también nos puede venir muy bien. Bueno, Alex Collado es un jugador formado en la cantera de Barcelona, un jugador que la verdad en su momento ha sido una de las promesas más importantes del fútbol nacional, y en ese contexto de mercado intenso en el que nos estamos moviendo, y donde creo que es muy importante la generación de activos para el club, creo que era una magnífica oportunidad el poder incorporarlo a la disciplina de Real Betis Balompié. Es cierto que tenemos jugadores también en esa posición de nivel, como Rodri, incluso Luis Enrique, que de cierto modo es un jugador similar a él, pero creo que no podíamos desaprovechar la posibilidad de incorporarlo en unas condiciones muy ventajosas para el club, y repito, creo que es un futbolista que a nivel de activo lo vería, lo contemplaría en esa línea de trabajo que estamos desarrollando durante este verano.